¿Qué es el Consejo Municipal de Valledupar? Vemos que el alcalde en los diferentes sectores, en las diferentes comunidades a las cuales hemos realizado el acompañamiento, hay unos puntos específicos y unas necesidades básicas de cada sector que son las que están priorizando y plasmando dentro de este documento. Nosotros con la corporación hemos venido trabajando conjuntamente porque queremos que una vez sea presentado el documento final, este tenga los menos trámites posibles para su aprobación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!